Hola, soy Vanessa Gutiérrez y soy estudiante de enfermería del UPAO. Yo elegí la carrera de enfermería porque siempre quise ayudar, cuidar y educar a las personas. Esta carrera te brinda la oportunidad de brindar un cuidado humano de calidad, promocionando la salud y previniendo la enfermedad. Yo elegí estudiar en el UPAO porque tuve muy buenas referencias de esta universidad. Tiene la carrera de enfermería acreditada y además cuenta con laboratorios de alta tecnología y docentes con altos grados académicos. La UPAO contribuye a mi formación académica brindándome la oportunidad de utilizar laboratorios de simulación de alta tecnología en los cuales puedo practicar los procedimientos que voy a realizar en el cuidado de calidad en las prácticas hospitalarias y comunitarias. UPAO es una universidad cálida y humana. Te brindan un ambiente familiar y te vas a poder desarrollar mejor como profesional. Además, a lo largo de nuestra formación académica realizamos actividades de responsabilidad social universitaria, investigación, innovación y desarrollo.